Traigo una lectura general para cuando veas esta lectura. Bueno, mirá, traigo un tarot nuevo, así que comentame qué te parece. Puedes colaborar conmigo a través de cafecito también, que me viene muy bien. Y bueno, Leo, vamos a ver qué trae este tarot nuevo, cartas nuevas, lecturas nuevas, energía nueva. Vamos a ver, Leo. Suscríbete a mi canal si todavía no lo hiciste, porfa. Y compartí mis videos a tus amigos, ya que estamos y vamos a pedir, digamos bien. Bueno, Leo, mirá, en el tema de trabajo han pasado momentos mejores que este, ¿no? De todas maneras, hay como una especie de obtener algo de modo positivo, pero también como una especie de depresión mental. Tal vez, Leo, estás medio como obsesionado, ¿no? Con una cuestión económica. También creo que en tu mente están atravesando momentos de necesidad de descansar, de reflexionar. Y de, wow, sí, se ve como bastante estrés en algunas cuestiones. Mira esta carta, qué oscura, ¿no? Bueno, a mí me encanta este tipo de estética. Y este nuevo de espadas se ve en la salud, así que es muy posible que hayas atravesado por momentos de fuerte estrés, que haya cosas. O sea, ¿sabés qué? Creo, Leo, que hubo un engaño que te sacó todo, o sea, las ganas de levantarte, ¿no? Creo que este engaño viene por una persona que puede ser de signo de Tauro, Capricornio, Virgo. Una persona que se venía moviendo lentamente, ¿no? Y con orgullo. Y de repente, rápidamente ha demostrado como una especie de poder o de fuerza que te ha hasta perturbado y te ha hasta hecho sentir engañado o engañada, Leo. Sí, o tal vez, ¿sabés qué? Pienso que puede ser también, me quedé bastante impactada con este mensaje, pienso que puede ser también que haya cuestiones económicas que afectan a la pareja, si es que tenés pareja. Por ejemplo, esto ya venía saliendo en lecturas anteriores. Creo que hay una persona que está en fuerte valoración y hay otra persona que está vibrando con mucha emoción y sensibilidad, ¿no? Ahí me gustaría que me comentes si sos vos la persona que está vibrando con solidez o si sos vos la persona que está vibrando con exceso de emoción, ¿no? Pero sí, me da la sensación que si vibras en energía femenina, y estás viendo este video, es posible que la energía femenina de este momento esté vibrando con mucha más seguridad y demás. Esto te hace como, digamos, sentirte realmente bastante emocionado. Pero bueno, yo creo que hubo como esto que te dio bronca, ¿no? Como que esto que te perturbó, hay que canalizarlo, Leo. Ese es el tema. Que tu mente, digamos, ha estado como regulando lentamente, entonces hay que frenar cuando uno está pasado de vuelta y demás. Yo creo que venías obteniendo fuertes resultados a nivel trabajo y tal vez de repente pasa algo por ese lado también. Pero de otra manera, creo que si estás en un vínculo emocional con alguien, hay ganas de que esto... Mirá, Leo hace varias lecturas. Mirá las anteriores porque te volvés loco. O sea, sinceramente, casi siempre salen energías similares para Leo. Esta energía de pareja, hay uno más emocional que otro, hay alguien más materialista que otro. Como decir, bueno, una de las dos personas es muy física, de solidez o de lo económico, de lo físico, de lo sexual. Y otra de las personas, si estás pensando en alguien, la otra persona, por ejemplo, o vos, puede ser espejo, que seas más emocional, más de el llanto, ¿no? Más de sentir y de querer soñar y de, no sé. Son energías totalmente opuestas. Eso es lo que se ve. Pero también se ve como que una persona tiene que estar pidiéndole mucho a otra persona. O puede ser que de nuevo esta persona vuelva, si estás pensando o esperando que alguien vuelva, de nuevo vuelve esta persona con estos desbordes emocionales otra vez. O bueno, ya te digo, o sea, si por ejemplo estás vibrando como una energía femenina, ¿no? Como esta persona, el hombre es muy sensible. Y si, ¿entendés lo que te digo? Es como que las energías están medias invertidas. Esa es la sensación que me da. Pero a la vez también hay como un momento en el que se sale de esto. Llega un momento en el cual se requiere más solidez. Es como decir, bueno, se frena para volver a retomar esta energía. Atención, leo con el tema de las amistades. Y vos estás pensando en transformar fuertemente una situación. O sea, realmente, leo, necesitas que tu vida se transforme fuertemente. Si estabas muy estancado, necesitas realmente salir de esta situación de estancamiento. La torre acá está indicando que vos querés, digamos, cambiar algo, ¿no? Fuertemente. Entonces, tal vez, si estabas atravesando por una... Si estabas en una relación, por ejemplo, ¿no? Estabas atravesando una relación que era más bien física. Ahora la situación es que querés que sea más sentimental, ¿no? Más romántica. Es como ir desde la pasión a el amor. A diferencia de otros signos que la mayoría de los signos se apasionan en este mes. Así que, bueno, tal vez tu modo de apasionarte, en este caso, siendo romántico, ¿no? Así pueden ser algunos de Leo también. Pero, bueno, la cuestión acá es que yo creo que puede aparecer alguien o alguna cuestión económica o algunas ganancias en el trabajo. Puede ser que te hagan, no sé, por ahí si estás solo o sola, invitar a alguien a hacer algo, ¿me entendés? Pero, bueno, cuidado porque vas a estar luchando con el tema de la soledad o con el tema de que, bueno, no quiero volver a perder lo que gané o, bueno, esas cuestiones, ¿no? Y si estás en pareja, me parece que sí, que realmente las peleas pueden venir este mes, cuidado, por cuestiones de plata o por cuestiones de engaños o por cuestiones de que me dejas siempre sola o sola. Mira, mirá, el engaño, el ermitaño y la estrella, ¿no? Es como una persona que tiene esperanzas de salir de la soledad o como una persona, uno de los dos, si estás en pareja, deja mucho solo a otra persona, bueno, está haciendo una que no va. Entonces, bueno, las peleas pueden venir por este lado porque uno de los dos se siente solo. Pero, bueno, Leo, me parece muy interesante el tema de que después se puede dar vuelta a la cuestión, ¿no? Como que, a ver, hay algunas presiones mentales que acá hay que batallar realmente, Leo. Sinceramente, hay algo que en tu mente te está haciendo quedarla, como decimos acá en Argentina, ¿no? Como un poco de no tengo ganas también. Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer un equilibrio acá entre lo que es la pasión y lo que es el romanticismo. Y también que la intuición no te desborde, digamos, ¿no? Pero sí creo que vas a comunicarte con alguien por cuestiones artísticas. A ver, si sos hombre, Leo, si estás vibrando como hombre, Leo, ya te digo, estás luchando por una cuestión económica. No querés que se vuelva a repetir algo que has pasado, algo oscuro que ha pasado en el pasado. No querés que se vuelva a repetir. Y ahora estás tratando de trabajar tus emociones y de ponerle más esperanza. Como de que no querés que se repita la historia, pero bueno, tampoco te vas a quedar ahí ya quieto. Hay necesidad de salir de la oscuridad del mambo negro, de las presiones mentales, de modo urgente, Leo, ¿eh? Y bueno, comunicar, se comunican o alguien se comunica con vos o vos te comunicas con alguien. Esta persona es más bien, no sé, le puede gustar la astrología, el tarot, tiene energía más mística. Puede ser que Leo mismo dejes de pensar tanto en el trabajo y te concentres más en tu vida espiritual también, ¿no? Simplemente. Así que Leo, comentame más o menos en qué energías estás. Realmente yo creo que vas a tener posibilidades de, si estás solo o sola, de nuevos vínculos. O de que alguien vuelva con ayudas, por ejemplo. O inclusive cuidado, bueno, esto que te decía, ¿no? Cuidado con las cuestiones de autoengaño, del exceso de pensamiento, de las relaciones por interés solamente. Ya te digo, hay necesidad de que las relaciones sean más genuinas y más sentimentales y sensibles, Leo. Bueno. Yo creo que en el fondo vas a sentirte guiado o guiada. Hay como una fuerza inconsciente, más allá, que no sabes bien de dónde viene, que te guía, de cierta manera. Y atención, porque es un momento de, ya te digo, lo que se tiene que ir, que se vaya, lo que tiene que entrar, que entre. Y nuevas esperanzas, pero a la vez también como confiando un poco más en un lado más espiritual, más algo que viene. Hay mensajes que vienen más allá. O sea, atento a las señales, por ejemplo. Atento a la luz del día. Atento porque yo creo que Leo termina recuperando la energía, ¿eh? O si la otra persona estaba medio mal, porque por ahí tal vez estás pensando en alguien que está medio mal también, ¿eh? O en una relación que se cortó. Pero creo que estás tratando de sacar sí o sí lo positivo de esto. Y las proyecciones, ¿no? Es como... La gente cuando se relaciona, se relaciona por gusto o disgusto, ¿no? Por amor, porque le gusta mucho inconscientemente lo que se ve reflejado de sí mismo en el otro. Y se pelea mucho con otras personas porque inconscientemente también, ¿no? El inconsciente acá juega mucho. Y creo que vas a estar muy atento, muy atenta, Leo, a esto este mes. A lo que proyectás. Porque el tipo de relaciones que tenés reflejan en el fondo de tu ser lo que vos sos. ¿Sí? Ya sea para marcar fuertemente la diferencia o la similitud. Espero que te haya gustado, Leo. Coméntame, suscríbete y atención a la intuición. Porque creo que va a ser la energía del momento. Atención a la intuición, Leo. Nos vemos en la próxima. Te mando un abrazo.